¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy 12 de noviembre, el índice dólar terminó la sesión con una moderada caída respecto al cierre previo, debido a que los inversionistas mostraron una mayor preocupación sobre la expansión económica estadounidense después de que los datos mostraran que la confianza del consumidor de ese país de noviembre cayó a un mínimo de una década debido a una tasa de inflación en aumento y un desabasto de productos por la pandemia. Aún así, el dólar se mantiene cerca de su nivel máximo de los últimos 16 meses en medio de las crecientes expectativas de que las presiones alcistas sobre la inflación forzarán a la Reserva Federal a considerar aumentos anticipados de la tasa de interés de referencia. Por su parte, las monedas emergentes de Latinoamérica terminan la semana con pérdidas debido a un efecto contagio de la depreciación brasileño, la cual se produjo después de que el Ministerio de Economía dijera que el aumento de la tasa de interés obstaculizaría la recuperación económica. Por su parte, el peso borra las pérdidas de esta mañana debido a un carro y traer más atractivo tras la subida de la tasa de referencia de 25 puntos base de ayer y se aprecia 0.5% respecto al cierre previo, que equivale a 9.4 centavos, cotizando en torno a las 20,54 unidades frente al dólar en el mercado interbancario a las 2 de la tarde, tocando un mínimo en 20,45 y un máximo en 20,72 unidades durante la sesión. Y por su parte, en la mañana el euro alcanzó un nuevo mínimo de 16 meses frente al dólar y al cierre se reprecia 0.1% operando alrededor de 1 con 144 unidades en el mercado spot. Hasta aquí mi comentario, mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Onix.